A partir de este viernes 28 de agosto se realiza en Cartagena el primer Congreso Nacional de Juventudes Comunales. El evento es una iniciativa de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social del Distrito que busca formar a los jóvenes acerca de los trabajos que deben desarrollar en sus comunidades como parte activa de ellas. Alrededor de 400 jóvenes de todo el país estarán en la ciudad. Mañana inicia en Cartagena el primer Congreso Nacional de Juventudes Comunales. Se llaman Juventudes Comunales. Vamos a tener 400 jóvenes de todo el país. 300 que vienen de afuera y 100 jóvenes de aquí de Cartagena, del Distrito de Cartagena, de las áreas rurales, insulares y de la misma cabecera municipal. Es interesante lo que va a acontecer en estos tres días donde los congresistas van a exponer. Habrán unas ponencias interesantísimas. Vamos a hablar de posconflicto. Se van a tratar temas sobre los derechos y el empoderamiento de las juventudes acerca del trabajo que deben realizar en sus comunidades. Con estas actividades a las que se unen las Juntas de Acción Comunal de distintos barrios y localidades de Cartagena, se configura positivamente el programa de formación ciudadana del distrito, el cual busca fortalecer los conocimientos y tener en cuenta las iniciativas y propuestas de cambio social provenientes de la juventud, a las cuales el distrito respalda y brinda los espacios propicios para la generación de ellas. Desde la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, el Distrito de Cartagena ahora sí ha estado apuntando y ha estado apoyando esta iniciativa a fin de que se conozca que existe un compromiso por parte de la Administración Distrital para sacar avante todas las iniciativas que provengan de las juventudes del Distrito de Cartagena y especialmente de las juventudes comunales.